Estamos completamente enfocados en vivir sin miedo, vivir con gozo, con expansión. Y hoy mi sugerencia para vivir sin miedo tiene que ver con que nutras tu alma, porque lo que nos lleva a vivir con total plenitud de paz y seguridad es la conexión con el alma. Pero el alma hay que nutrirla. Y hoy quiero sugerirte, insisto, que te conectes con tu alma y la nutras de belleza. No solo crecemos con sabiduría, con experiencias de creación, sino también con estas experiencias en donde nos atrevemos a recibir la presencia de lo real a través de la belleza. Esa belleza que puede estar expresada en tu mundo en una sonrisa, en una flor, en la risa, en un abrazo. Porque tú sabes reconocer eso, sabes reconocer lo real. Y lo real es siempre bello. Así que, de nuevo, para vivir sin miedo, acércate más a tu alma y nútrete de belleza. Haz que cada día, cada día, la belleza se haga más y más presente en tu conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!